Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción ¿Qué tal, diablitas? ¿Qué tal, diablitos? Aquí tu amigo Diablo, Ra, por tantos una vez más Muchachos, volvemos con batallitas antiguas ya, de estas recomendaciones que me han hecho bastante y que yo no había traído, no sé, estos por distintos motivos pero nos estamos poniendo al día como siempre, muchachos, lo único que siempre pido es paciencia, bro ya, la batalla de Johnny B versus Chuty en Red Bull 2016, si no me equivoco ok, pero antes de meternos de lleno a esa batallita, muchachos, quiero dejarles varios anuncios ya, primero está el poll, no es cierto, está la encuesta de la batalla escrita que vamos a estar trayendo este viernes en directo con mi hermanito Chico Mito, ya, ahí están, no es cierto, las batallas vayan ustedes, voten por la que más quieran, hasta ahora está arrasando Asesino Eptos con un 62% pero queda muchos, muchos días todavía para definir esto, ya, así que ahí está, muchachos después de eso, vamos a seguir trayendo y vamos a seguir poniendo batallas, no es cierto se van a repetir algunas, unas nuevas van a aparecer para estar trayendo, no es cierto, al canal los viernes en directo con mi hermanito Chico Mito y esta batalla escrita que vamos a estar trayendo y obviamente siempre empezamos con un poco de freestyle le damos a las escritas y de ahí seguimos con un poco más de freestyle y terminamos el directo, ya, directos de más de 3 horas, mucha gente así que están todos invitados para este viernes, así que vayan y suscríbanse al canal de mi hermanito Chico Mito ya, canal espectacular, ya, mexicano como muchos de ustedes que me siguen ya, así que vayan y suscríbanse a su canal, delicatese muchachos, ya, más encima nos va a estar acompañando siempre también vayan y suscríbanse al canal de Red Bull Batalla, no es cierto, que es donde vamos a estar trayendo esta batallita ya, y obviamente suscríbanse al canal de tu amigo Diablo denle like, compartan, no es cierto, activen la campanita dejen su comentario de la batalla que quieren que traiga y obviamente los invito a suscribirse, no es cierto, estamos cerca de los 7000 llegaremos a los 7000 antes de fin de año quedan poquitos meses, ya, quedan aproximadamente 300 suscriptores para llegar a los 7000 así que muchachos los siento a seguirme y obviamente si quieren hacerse miembro del canal por 1500 pesos chilenos más aproximadamente un dólar y algo muchachos, están todos invitados así que ya les di las novedades que se vienen al canal les di todos los anuncios muchachos, muchas gracias como siempre digo y les damos de lleno a esta batalla de Juni Beltran Chuty se viene FMS Chile, se viene más de FMS México estamos viendo si traemos lo de Lobo, si traemos lo de Dominic estamos ahí, ya, así que déjenme en los comentarios que batalla quieren que traiga de este FMS México y la podríamos traer pronto también, ya así que sin más muchachos, le damos de lleno a Batallón ok, 2016 el año Perú, octavos de final México y España en la casa, bro Chuty y Johnny B vámonos, está bien voy a dejar las cosas claras pa empezar quién es el mejor de la habla hispana mirar si le deje toda la vida traumada que el pobre ya ni siquiera quiere mirarme a la cara para sabes que no te gano, bro pues sabes que te gano, hermano y melancolía él está llorando durante todos los días pues no puede salir bien en ninguna fotografía miren cómo le derroto pues sabes que te fundo, hermano y ves cómo lo noto también está traumado porque cuando piden fotos se tiene que ir solito porque llaman para otro así que sabes que conmigo no hay competición llega tu eliminación te ponen pisa por tus problemas de alimentación sabes que es lápida porque mis teorías las pongo en la práctica mira, esta es la tática tú no eres una pisa eres una participante rápida mira, sabes que ahora no estás a mi altura viendo cómo yo te mato con esta licenciatura mira, estás perdiendo la cordura esto no es pisa, es participante basura buen minuto de Chuty ya, muy buen minuto de Chuty se viene Johnny B veo que le están poniendo ¿no es cierto? los visuales, ¿no es cierto? los audiovisuales lamentablemente no lo tenemos nosotros para ver qué palabra le están poniendo como hoy en día lo pone tanto Red Bull como FMS ¿no es cierto? pero pareciera que en ese tiempo no se ponía buen minuto de Chuty, ¿no es cierto? todos sabemos el nivel que tiene Chuty pero aquí estamos para ver lo que dijeron muchos que me habían relatado de esta batalla el nivel que había mostrado Johnny B era de locos en esta manos al aire, cabrones es español pero no tiene cojones ¡ah! de esos maricones yo salgo mal en las fotos y él en las competiciones ¡ah! lo siento, yo te enojeo porque la verdad eres hardcore lo siento yo te estanco yo te pego como boxeador y tú con guante blanco ¡ah! ¡buah! ¡eso te hace daño! la verdad que no, pareciera pareciera que no hay visuales porque no veo a Johnny B viendo las visuales pareciera de la competencia olvídate toma las cuerdas del fin putito ¡y suicídate! ¡ah! ¡eso se llama ingenio! ¡es de toda mente! ¡es otro del promedio! ¡quiere hacer hip hop! ¡pero es muy fácil! ¡lo voy a hundir! ¡como el punto del Titanic! ¡ah! ¡en serio yo lo expreso! traigo hip hop el bar en retroceso ¡es como el Titanic esto! ¡porque lo mato! ¡y me dan un premio por eso! ¡buah! ¡buah! por el Oscar obviamente ¡buah! ¡cabrón! ¡yo tengo al don! ¡hoy hundo tu barco me llaman poseidón! ¡buah! 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 minutazo minutazo de Johnny B del fucking Johnny B hermano ¡qué nivelazo hermano que tenía este señor hermano muy 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 buen minuto muy pareja la batalla para mí muy muy pareja hasta ahora ¡es cortito el video! ¡es ten si te juro que lo hundo! ¡lo sé! ok ahora sí están las visuales ¿no es cierto? y estamos viendo las palabras de atrás pensé que al principio el chute estaba viendo visuales pero por lo visto no ahora sí lo retrocedemos un poquito ¿ya? ¿la P? ¿me está pido? ok ahora sí muchachos no se olviden directo este viernes con el minuto de Chico Mito lo pido a ustedes si te juro que lo hundo lo siento descueta hijo de puta mira la palabra ya viene tu caída lo siento yo te gano me presento el estilo mexicano es obvio que te pises dice maceta pero en el hip hop tú no tienes raíces porque es lo de la flor lo siento yo soy más hardcore con el micrófono yo te decapito oye dinosaurio soy el meteorito que buena lo siento tú no eres un MC te gano con el micrófono tícalo clavo una línea y se te acaba el oxígeno se le va a acabar cada palabra la juro que la voy a clavar porque es un desgraciado la caída del favorito ya están acostumbrados como lo dije el léxico lo siento pero me sobra el léxico está en mi esencia trajeron tres españoles para darme competencia bro ni velazo de Johnny B bro mira sabes que te gano soy freestyler hoy le van a llamar el águila porque hago que salga por el aire dímelo sabes te ejecuto viendo como yo te mato tú solo eres otro puto no es participante bueno si al que ejecuto yo soy un diamante porque te violo a lo bruto mira sabes no hay ninguna mira como te gano y que melancolía no eres un meteorito tú más bien eres la luna y tu derrota está girando en torno mía bien chupi pues sabes que te gano hermano instante atento fósforo no tienes que comer de momento porque por lo que vemos no hay problema de alimento míralo así que se hace porque mira como tú ya vente dice que es un meteorito para que grite la gente pues por tu cuerpo lo podría ser pero literalmente mira lo zapal te voy a matar es elemental yo soy el diamante en la internacional y también un águila porque rapeo como un animal muy bien chupi siempre estamos acostumbrados a ver un muy buen nivel de chupi ya estamos acostumbradísimos ya al prime de chupi pero lo de johnny b me encantó bro es más a mi me gustó mucho más johnny en esta pero por lo visto van a dar réplica que no está mal dentro de todo ya yo también podría haber dado una réplica fácil pero a mí me gustó mucho más johnny en esta ok los leo a ustedes muchachos insisto aquí estamos para debatir aquí estamos para saber tu gusto y obviamente el mío que siempre lo doy ya pero a mí me interesa también saber el gusto de ustedes muchachos así que qué les pareció hasta ahora estos dos rounds por lo visto hay réplica creo que habían dado dos réplicas dos chupi y un johnny creo por lo que vi en la tarima ya en la tarima yo le escupo fuego A ti te trajeron a pesar de haber perdido Yo pensaba que Arcano Eres consentido Hay que ver esa batalla Ok Bestialidad esa de Johnny Hermano, brutal Buah, que buena Dime que te paso Yo se que el hip hop no entiende de fronteras Pero hoy te ahorco con mi propia bandera Bandera, se lo dejo claro Eso si que va a estar muy bien hermano Con su bandera, estas loco hermano Los españoles son expertos en matar mexicanos Buah, buah Jay sacó lo de la conquista también No es cierto Chuty al final Sin querer hablar Muy muy buena, insisto La batalla completa me pareció Muy muy pareja, pero a mi personalmente Me gustó mucho más Johnny B Ok, estamos acostumbrados al nivel de Chuty Sabemos lo que es Chuty, ok Yo no lo estoy negando para nada Pero en esta batalla en concreto Me gustó mucho, mucho la puesta en escena de Johnny Los huevos que tuvo para pararse Al frente del español, no es cierto Brutal, brutal Brutal Vamos en Un Chuty, muy muy buena Muy muy buena batalla hermano Bro, espero hayan disfrutado Ya había leído algunos comentarios Me habían dicho por ahí de que a algunos le parecía No es cierto Un tongo este de que Johnny le haya ganado Chuty A mi personalmente no me pareció para nada Me gustó mucho 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 la batalla Ambos dieron un muy buen nivel Pero a mi me pareció No es cierto Y yo disfruté un poquito más de Johnny B Así que los leo muchachos Espero los comentarios No es cierto Siempre con respeto Siempre lo digo Ya, así que que se mantenga eso Estamos cerca de los 7000 muchachos Muy 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 cerca Así que esperemos Que lleguemos antes de fin de año Así que se los dejo a ustedes muchachos No es cierto También los invito A si quieren hacerse miembros del canal Por 1500 pesos chilenos Aproximadamente un dólar y algo Así que bienvenidos No se olviden también de suscribirse al canal De mi hermanito chico mito Este viernes me vamos a estar trayendo directo Con una batalla escrita ya Hasta ahora Va ganando la de asesinos Así que todavía queda en tiempo Vayan y voten Próximamente vamos a estar trayendo otra encuesta Para la próxima próxima semana No es cierto De batallas escritas Así que se los dejo todos a ustedes muchachos Muchas gracias por todo el apoyo que le dan al canal Espero y hayan disfrutado la batalla Ya que tengan muy buen inicio de semana Muy buen lunes Y tu amigo Diablo se despide Nos vemos muchachos Adiós Si bailas con el Diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción